Bienvenido a 3 trucos que un móvil que cualquiera puede hacer, desde los iconos que se giran, incluso la aparición de carta y dices en 3D, pues tómala en 3D, o incluso la ilusión óptica de los 6 eises, que siguen siendo 6 pero son 9, vamos a ver la explicación de cómo hacerlos. Vamos con la explicación de los 3 efectos de magia con cualquier móvil, para el primero de ellos necesitaremos una carta doblada y lo que vamos a hacer es, si usáis baraja bicycle como yo, os dejo en la descripción la descarga del contenido, es decir, las dos imágenes que necesitamos. En caso de no usar esta balaza y usar otra cualquiera, tendréis que hacer vosotros esta foto y luego una foto al fondo sin esa carta, es todo lo que necesitáis. Lo único que vamos a hacer es, esta carta viene detrás del móvil, sujeta por el dedo índice y así, de manera que no se vea, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, para la aparición, con el dedo corazón de la otra mano, arrastramos y tapamos, de esta manera lo que hacemos es arrastrar hacia allí y tapar, pum, aparece. Para sacar la carta, lo único que hacemos es mover la carta, digamos, hacia el otro lado, espérate, sería este movimiento de mover, ahí, pero todo ello con la misma mano que con detrás sacas esta carta, todo excedido quedaría algo como así, pum, plan, y ahora te llevarías la carta. Para el juego de la calculadora necesitaréis poner 999999 más 0 por, de esta manera pongas el número que pongas, al darle al igual va a salir eso, con lo cual es un engaño, yo pongo los 6 6 y al darle la vuelta, este es el movimiento trampa, con este dedo que está tan cerquita del igual, le voy a dar al igual, es decir, a medida que voy a dar la vuelta, ¡pac! le doy al igual. Por eso ahora, veis otra vez todos 6 y al girar se convierte en magia que aparezcan todos los 9. Por último, este que se giran los iconos es un vídeo, no tiene secreto, lo podéis descargar en la descripción, ¿vale? para cualquier móvil. Si es iPhone mejor, porque los iconos son de iPhone, no por otra cosa. Si le doy al play, vais a ver, en X momento, a los 5 segundos, se van a girar todos los iconos. Ahí está. Entonces, básicamente, lo que tenéis que hacer es reproducir este vídeo desde el principio y mentalmente, más o menos, ir calculando. Ya irá 3, 4, pues aquí hago el movimiento que quiera, ¡pum! Y da la ilusión de que se quede así. No le deis, porque si no la gente vería que es un vídeo y no tiene sentido. Si te ha gustado este tipo de vídeos, ponmelo en los comentarios y así sé yo que este tipo de vídeos os molan. Magia explicada, sencilla, para toda la familia. Gracias por verlo y espero tu me gusta también. Gracias. Gracias. Gracias.